El Ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que se está abordando en el Hospital Posadas el tema con tres pacientes utilizando un antipalúdico, pero también hay una versión de que la oftalmología es una herramienta para diagnosticar coronavirus. Estamos en comunicación con Jimena Lorenzati, ella es médica del Hospital Austral. ¿Qué tal Jimena? Buen día. ¿Cómo estás? Facundo Quiroga te saluda. Hola, buen día. Buen día a todos. ¿Cómo van con este tema? Acá estamos. La gente está media asustada, obviamente, porque se ve como un síntoma probable de la conjuntivitis y la realidad es que hay pocos centros médicos que se han habilitado para poder confirmar este diagnóstico y la gente entra en pánico. Pero bueno, hay que entender que la conjuntivitis no es un síntoma súper común, pero sí, es verdad que acompañada con síntomas respiratorios, algún viaje hecho, podría guiarnos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bien. Para repasar en lo que se está diciendo de los ojos rojos, ¿verdad? Sí. ¿Y acompañado de picazón sería? Sí, la realidad lo que se vio es que puede generar una conjuntivitis, que la verdad que este síntoma es bastante frecuente y generalmente viral, pero para el adenovirus es un virus frecuente que se automita solo, pero en este caso sería una conjuntivitis asociada a síntomas respiratorios, la desnuda, falta de aire, dolor de garganta. Así que bueno, ante estos síntomas la idea sería ahí sí consultar a la guardia. Yo trabajo en un centro donde tiene el control presencial no es posible, se puede acceder al teléfono y uno se contacta con el paciente, evalúa los síntomas y bueno, y se determina si hay que hacerle un insopado para poder ver en qué estado está o no. Lo que sí decimos es por favor que no se automediquen. Claro. Y ante esta compatibilidad de síntomas que se comuniquen o que piden atención médica. Doctora, ¿se sabe si ya hubo casos que manifestaron la conjuntivitis acompañada de otros síntomas acá, en la Argentina? Articularmente yo no le he identificado ninguna, pero está la Sociedad Americana de Astrología lo ha identificado, o sea que sí está... Es posible que en cualquier momento aparezca. Sí, está claro, allá sí está informado, pero acá en la Argentina todavía no. Pero bueno, sabemos que esto es muy dinámico, cambia todo el tiempo, así que tené presente que puede ser un signo de alarma este, nada más. Y la conjuntivitis se contrae, bueno, es viral, decía usted, ¿no? Pero ¿tiene alguna estación particular del año como para afirmarse o no? ¿O es indistinta? Generalmente en primavera, verano, con el uso de las piletas y de esas cosas es más frecuente del contagio, porque se contagia a nivel directo, ¿no? A través de la secreción o de contacto directo. Así que en épocas donde la pileta es común, es más frecuente, con lo cual estamos en un punto intermedio, pero sí, esta época es común, es frecuente. Lo que sugiero es no entrar en pánico, pero si sabemos que está lista competitividad de síntomas, pedir asesoramiento médico y que el médico determine si hay que hacer un cepado o no. Bien. Doctora, digo, bueno, estamos todos ahí expectantes por los ojos que puso la Organización Mundial de la Salud en la Argentina. Usted como médica, como profesional de la salud, ¿qué piensa? ¿Qué opina? ¿Estamos a la altura de las circunstancias de la Organización Mundial de la Salud de haberse fijado en la Argentina para avanzar en esto? Sí, a ver, yo considero que sí. Estoy justamente... El año pasado fui a Israel y entré en una especialidad y estuve en contacto con dos médicos y estamos hablando a ver cómo están manejando esto y estamos a la par, pero totalmente. Bien. Así que, por suerte, tengo contacto directo con ellos y no hay ninguna diferencia entre lo que estamos haciendo los otros y ellos. Bien. Y los médicos, perdón, ¿de dónde son, me dijo, doctora? De Israel. De Israel. Bien. Y, bueno, ¿hasta el momento entonces coincide con las medidas que está tomando el Ministerio de Salud? Sí, 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 coincido. La realidad es que tendríamos que poner a informar a los pacientes que estén atentos a estos síntomas y no desesperarse, no ir a las guardias cuando no es coincidente los síntomas que tienen. Pero sí, me parece que el haberse aislado está está bien, es correcto. Me gustaría que esté más informada la gente por ahí. Sí. Pero, en fin. Yo ve el aislamiento con un 98% de acatamiento. Hoy en la Ciudad de La Plata, yo viniendo para la radio, ¿no? Tanto los periodistas como ustedes también es que estamos exceptuados de este aislamiento social, aunque uno lo que prefiere generalmente es, ante estos casos, tratar de quedarse lo más posible en su casa, ¿no? Veía mucha gente igual, ¿no? Eso también me preocupó, por lo menos aquí en La Plata, vi mucho movimiento. Ese es un tema que a medida que pasan los días como que la gente va relajando un poco. Es la sensación que a mí me da, ¿no? Y me parece que no, ¿no? Sí, es una cosa que es difícil. Nunca vi, no estoy haciendo así. La gente no sabe cómo manejarse y tienen muchas dudas y justo en fuma eso, que están todos los centros cerrados. Entonces, la gente entra más en pánico. Por eso recalco estas ayudas que hay en algunos centros, como es que acá es un pilar, como que se puede acceder al médico por teléfono o por vía web, donde podemos orientar a ver si hace falta la movilización o no. Es importante porque la gente realmente entra en pánico. Te ve el ojo rojo y listo. Ya empiezan los miedos. Así que me parece que el contacto en este momento es importante. Doctora, le agradecemos estos minutos. Muy amable. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Jimena Lorenzati, ella es médica del Hospital Austral. Bueno, ratificando como profesional de la salud que...